Hola a todos amigos espectadores, nos encontramos en un nuevo video para el canal y nos encontramos en el servidor de Hypixel y nos hallamos en TheBlockedDead así que vamos a ver no estoy demorando mucho en salir de aquí tengo que ahora si vamos a quitar esto en la iglesia que yo sepa hay bastante loot donde esta el loot aqui aqui hay loot ok ese el compañero lo va a buscar lo busco ese tambien había uno de por aqui que no se si lo habrá buscado si se lo busco si se lo encontro aqui hay uno mientras no aparezca en zombie esta todo bien ya ok 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 ya vamos a buscar loot vamos a buscar loot a ver a ver que yo sepa esto es la parte como la mas peligrosa que hay dentro del mira headshot lo bueno es que aqui me dan bastantes monedas con esto osea por cada headshot que le doy escucho zombies y y ahi espera por este lado no hay loot osea aqui hay loot ah no 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 hay mas loot por aqui vamos a ahi esta ahi esta ahi esta vamos a ver parece que aqui ya revisaron todo vamos a revisar por aca si me falta aqui hay mas escucho zombies los zombies deben estar por detras ah ya ese tiene una carita triste por ende no no le di no le di ahi ah te voy a pegar es que no puede no como se me atona le pueden pegar ahi esta que hay que darle la cabeza y no se como cual es la manera de calcularlo para que le de la cabeza y aqui no hay nada aqui va a ir por aqui lo tienen se va con un cuchillo ese es el zombie que esta asi como a manteniendo mi guardia aqui hay mas items bien perfecto 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 ya ok no se porque le di un tiro mas pero bueno ya eh voy a tratar de hacer mas animico ya que llegue del colegio estoy un poco cansado pero vamos a ver si le puedo dar un poco mas de animico a esto porque obviamente el gameplay lo puedo hacer tecnicamente sin microfono y en realidad no lo notarian a ver voy a hacerla asi elimino a varios aqui habian bastante en realidad no es un zombie de acero o que es mas yo me voy a acercar un poco a disponer a atacar aqui mira y aparecen no se cuanto aparecen como 5 por cada si me quedo asi obviamente voy a matar a casi todos los zombies de la ronda ahora el detalle que me entra a preocupar es que yo esta ese esta ese esta ese ok no se como lo hará hypixel como para hacer estas cosas pero lo hacen lo hacen genial ya que tu me vienes a molestar tu igual a ver vamos a ver uy uno otro otro y se leí justo no se como haré pero leí ok ahi 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 esta tengo que recoger estas cosas rapido porque si no despues tienen mas como estos de aca no me digas que me van a dejar encerrado ahora si esta hoy se me acabo por muy poderoso que sea eh no duda mas de ah no hay iten por aqui aqui si ya tengo ya voy a comer por mientras voy a aprovechar de que esta mas cerca porque lo que esta mas cerca es lo mas facil de darle vamos a ver vamos a ver ya por lo menos me liberé me liberé de una gran cantidad mira que aqui se volvió a a rellenar esto escucho un zombie por aqui cerca no pude sacar todos los items de ahi es en serio osea osea me ignoras? osea osea que perro vaca me ignora y a ver a ver donde esta el sujeto por aqui debe estar o no escucho un zombie escucho un zombie lo peor de todo es que estoy a 360 grados si no puedo no no hay mas no ya donde tenia? escuela 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 alla alla la escuela ah no esta para el otro lado era 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 casi ya que llego que llego llegue ok no se que le estoy disparando pero le estoy disparando algo voy a comer y aqui que yo sepa hay que reservarse estos pedimetros que por ejemplo estan los zombies por ahi ahi hay loot asi que vamos a recogerlo voy a responder a recogerlo se escuchan varios zombies ya uuuhh me habia asustado me asustaste yo dejo un mira y el otro esta casi full es en serio que nadie ve los ahi esta me voy a llevar la comida porque la comida es lo mas importante que hay y queda un minuto treinta asi que yo creo que me voy a disponer a combatir ahora el mas me voy a disponer a dispararle que son muchas partículas ahi aunque no vean nada pero ya ok 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 ya a ver voy a comer porque no what a ver me voy a tomar una regeneracion es increible la cantidad de zombies que hay me van a acercar me van a encargar de matar a varios me van a encargar de matar a varios si se me van a acabar la comida osea se me van a acabar la bajita de comida 6 5 4 3 2 1 ah porque hemos ganado aunque me dio el palon de la a pero bueno a ver de aqui ya lo hice ya vamos a ver vamos a ver vamos a hacernos asi que en realidad esta parte no se me gusta ver la manito asi que a ver yo me dispongo a pasar por estos lados de aca los items ya ha llegado gente por aqui si me voy a disponer a revisar esta de aca ya me pongo a revisar esta de aca son tres tios ojo no se cuanto quitar a cada uno pero pero de que cuesta matarlos cuesta matarlos asi que a ver vamos a ver por estos lados ya revisé asi que yo me voy del banco y me voy a podremos dirigirnos por aqui o no yo creo que si y a ver vale voy por aqui para tomar mas rapido entonces ahora lo que hago yo es recoger toda la comida que haya las municiones de victoria como que no valen mucho bueno vale la pena vale la pena lo que te marca pero tambien la comida a la hora que se te aca la comida estas muerta asi que no uy vamos compañero que te defiendo ya otro menos otro menos aqui hay que hacerlo con rapidez hay que hacerlo despacio hay que hacerlo despacio porque no por decirlo asi como que no te registras los clics y no y perro bajas no pasa nada voy a pasar por este lado que nunca he revisado por este lado que nunca he revisado por este lado vamos a ver donde hay que instalar esto por acá hay nada por el lado hay un zombie cerca era era el zombie de vitinho vamos 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 no hay nada por el lado nada ok a ver ahi hay uno ahi hay otro 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 como que esten ahí esta no se moría what otro mas que sonic de hierro a ver a ver voy a comer lo bueno es que se me regeneran los corazones igual aun teniendo la Falta también un huesito Aproveché de juntarlos Para poder Dispararlos a todos ustedes Así que Ok Si no me muevo pronto Me van a matar Así que yo me voy a correr Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Así que Oh No le doy Oh my god, que no le doy Ahora sí Era Y aquí Se ve bastante sombra en realidad Ya Disparé de cerca Los copetazos son más útiles de cerca Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Oh my god Se la gué esto Y Y que me muero Ojo Que me muero Voy a ver Por lo menos el compañero está en problema Ahora sí, a ver Yo creo que podría Yo creo que podría tirarme por aquí No ha aparecido nada en el chat que tenga que dirigirme a su lado No, no ha aparecido nada hasta el momento Voy a ir por aquí Aquí vale la pena tener la perspectiva completa Debo algo muy directo por allá En efecto es un sombra Era Ahora vamos por aquí What Lo metí En problema ¿Es en serio? Are you kidding me? No, esto no Esto es muy pronto Y voy a tener que ir tranquilo recogiendo los paquetes de salud Todo esto Perro vaca Ahí hay algo por aquí Mira, mira Aproveché de juntar la mayoría Es más Aproveché Voy a aprovechar de que están todos Ahí se me acabaron las balas De esto El señor no habrá dejado algo por aquí No, no ha dejado nada hasta el momento Mira Aquí hay cuatro balas más Ahí hay más Así que Vamos a recogerlas Tengo una cachá Y un montón de Curación De paquetes de curación Aquí hay más Esto me está gustando Esto me está gustando Sería una lástima que me mola Ya, a ver No, aquí no hay nada Así que Yo me voy por aquí Y voy a recoger el loot Que quedaba de por acá Así que Voy a hacerlo así Así, así, así 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 Voy a ir por acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, ya Ya ¿Dónde? Bran Eso no sé ¿Dónde está? Parece que me había morido Parece que me había morido Parece que me había morido Parece que es acá ¿O no? Bran ¡Barn! Creo que Será esto de acá ¿O qué? Voy a seguir al compañero A lo mejor quizás sabe No Parece que me había morido No es la escuela No es la escuela No es la escuela Ok Que me quitan ¿Dónde será eso? Ok No Me van a matar 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 ¿Es en serio? Es que no sé dónde es Si me especifican dónde No sé dónde es ¿Dónde es? No es el banco No es eso ¿Qué es lo que es? Esto tampoco es ¿Dónde es? ¿Qué es lo que era? Ah Era esto Barn Bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si es así Por favor Déjenme un like Y Suscríbanse a mi canal Bueno Yo me despido Adiós ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo que